Cuando despierto tú eres mi pensamiento que me acompaña y en mi triste soledad que sin querer le diste sentido a mi vida y hasta a mis sueños los hiciste realidad Llenaste a mí cuando más falta me hacía, cuando en mi mundo ya no había felicidad poquito a poco me llenaste de ilusiones y ahora soy yo el que te enamorará Ven, yo te prometo cada noche las estrellas, ven que te susurre que eres la más bella Ven, que yo te cuide, te vive y te proteja y cada día yo te vuelva a enamorar Ven, yo te prometo cada noche el universo, ven que yo te lleve al infinito con mis besos Ven, que yo te cuide, te vive y te proteja y cada día yo te vuelva a enamorar Y es que mi vida vengo un cambio de rumbo, cambié las penas y me puse a disfrutar Al lado tuyo, al lado tuyo la princesa de mi cuento y es que mi niña no te puedo querer más Llenaste a mí cuando más falta me hacía, cuando en mi mundo ya no había felicidad Poquito a poco me llenaste de ilusiones y ahora soy yo el que te enamorará Y yo te digo ven, yo te prometo cada noche las estrellas, ven que te susurre que eres la más bella Ven, que yo te cuide, te vive y te proteja y cada día yo te vuelva a enamorar Ven, yo te prometo cada noche el universo, ven que yo te lleve al infinito con mis besos Ven, que yo te cuide, te vive y te proteja y cada día yo te vuelva a enamorar Ven, yo te prometo cada noche el universo, ven que yo te lleve al infinito con mis besos Ven, que yo te cuide, te vive y te proteja y cada día yo te vuelva a enamorar Ven, que yo te vuelva a enamorar A nuestra casa llega ya la Navidad Con la familia y los amigos brindarán Y pediremos todos juntos en el mundo rey de la paz Que otro año nos volvamos a encontrar Ya resuenan los pasos de los pastores llegando Vienen a traerle al niño, leche y miel y mucho cariño La Virgen y San José cuidan del niño Jesús Y una estrella desde el cielo les alumbran A nuestra casa llega ya la Navidad Con la familia y los amigos brindarán Y pediremos todos juntos en el mundo rey de la paz Que otro año nos volvamos a encontrar A nuestra casa llega ya la Navidad Con la familia y los amigos brindarán Y pediremos todos juntos en el mundo rey de la paz Que otro año nos volvamos a encontrar Y pediremos todos juntos en el mundo rey de la paz Este brillantito vamos a cantar Navidad, Navidad, Navidad Te deseamos feliz Navidad Navidad, Navidad, Navidad Te deseamos feliz Navidad Que otro año nos volvamos a encontrar Hoy cerré la puerta, pegué un portazo a la tristeza, le di flantón a mis temores, porque otra vida hoy comienza. Vive como quieras, pon el ritmo a tu manera, porque aquí estamos de paso, porque aquí nadie se queda. Llévame a soñar, llévame a volar, llévame a pintar, y vamos a dibujar. Corazones de colores, con el aroma de mis flores, corazones de alegría, y besos para un mal de amores. Corazones de colores, con el aroma de mis flores, corazones de alegría, y besos para un mal de amores. Para un mal de amores. Lucha por tus sueños, sin que nada te detenga, ponte en marcha y sé valiente, para conseguir tus metas. Vive como quieras, pon el ritmo a tu manera, porque aquí estamos de paso, porque aquí nadie se queda. Llévame a soñar, llévame a volar, llévame a pintar, y vamos a dibujar. Corazones de colores, con el aroma de mis flores, corazones de alegría, y besos para un mal de amores. Corazones de colores, con aroma de mis flores Corazones de alegría y besos para armar de amores Para armar de amores Corazones de colores, con aroma de mis flores Corazones de alegría y besos para armar de amores Corazones de colores, con aroma de mis flores Corazones de alegría y besos para armar de amores Corazones de colores, con aroma de mis flores Corazones de alegría y besos para el mal de amores Corazones de colores con el aroma de mis flores Corazones de alegría y besos para el mal de amores Para el mal de amores Corazones